Hola y muy buenas a todos equipos, soy Alejandro Saúl y hoy estamos en Paddle Gijón, un local fantástico de Gijón donde practicar paddle, pero hoy no ese es el tema, hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Álvaro Obregón, por favor ven para aquí, un freestyler espectacular, ya entra haciendo magia y hoy nos va a enseñar cómo hacer caños, una cualidad que a mí siempre me ha llamado la atención y no podéis imaginar de verdad cómo hacer los caños a este chico. Así que si queréis verlo, quedaros con nosotros en este vídeo. Ah, por cierto, no os olvidéis de seguir a Álvaro en todas sus redes sociales si queréis aprender fantásticos trucos de freestyle, ahora sí, vamos con el vídeo, Álvaro. Muy bien. Vale, pues como os iba contando, a continuación vamos a tratar la mecánica de los caños, muy bien. ¿Cómo funciona un caño? Un caño normal funciona de la siguiente manera, dos movimientos, un movimiento de amago para que el defensor abra la pierna y un movimiento para tirar el caño, ¿vale? Esta es la mecánica de los caños normales, un movimiento de amago, un movimiento para tirar el caño y regatear, ¿ok? ¿Qué ocurre? Hay situaciones en las que esto te va a salir, yo voy a hacer el amago, ¿vale? Y él se va a comer el amago. ¿Qué ocurre? Hay situaciones en las que el defensor no se va a comer el amago, bien porque tenga experiencia en el juego, bien porque te haya leído jugadas anteriores, por lo que sea. Muchas situaciones en las que el defensor no se va a comer el caño, por ejemplo, ahora no te comas el amago que voy a hacer, ¿vale? Yo hago así, te tiro a ti y he fallado el caño, porque no se ha comido mi amago. ¿Qué ocurre? Esos son los caños normales. Vamos a ver un tipo de caños que van a funcionar siempre. ¿Por qué van a funcionar siempre? Porque no van a depender del amago, ¿vale? Van a depender del defensor. Yo me voy a esperar quieto, yo no voy a hacer ningún amago, voy a esperar a que él me entre, ¿vale? Y cuando él me entre, entonces voy a tirar el caño. Pero yo no voy a tirar ningún amago, ¿vale? Entonces voy a esperar a que él me entre, y cuando me entre, lo tiro el caño, ¿vale? Muy bien. Lo mismo si nos ataca con el otro pie. En vez de tirarlo así, lo podría tirar así, ¿vale? Y justo cuando me entre por el balón, tiro el caño, ¿vale? Entonces, vamos a explicar ahora mismo cómo funcionan los caños secundarios, que van a funcionar siempre, independientemente de que el defensor se coma o no el amago. Vale. Vamos a ver si lo hemos entendido, chicos. Yo, Álvaro, me puedes hacer caños de dos maneras. Una es haciendo tú un amago, ¿vale? Correcto. Y entonces, ¿vale? Es el caño cuando yo abra la pierna por comerme el amago. Pero el otro tipo de caño es que yo espere y tú decidas cuándo hacérmelo o cómo es. El primer caño, como bien dices, va a depender de que yo haga el amago y tú te lo comas. De eso va a depender, crea una dependencia. El segundo caño, el segundo tipo de caños que hemos explicado, no va a depender de que tú te comas el amago. Va a depender de que me entres. Sí. Siempre que me entres, va a haber caño. Vale, o sea, tú vas a esperar a que yo haga algo para que... Yo no voy a hacer... Voy a intentar quitarte el balón. Exacto. Entonces, yo cuando veo que me entres, entonces yo hago el movimiento. Vale, vale, vale. ¿Vale? No espero a que tú te comas algo el amago. No dejo nada a la suerte. Vale, o sea, uno depende de que yo saque el pie, o sea, te esté defendiendo y otra que yo me esté moviendo hacia un lado, pero no intente quitártela. Correcto. Vale, 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 vale. Ya lo entendí. Bueno, como veis, esto tiene más lógica de lo que parece y no es simplemente... Ahora, toma, Álvaro, toma caño. Exacto, exacto, no. Los caños no son tirar por tirar. Hay gente que los tira por tirar y le sale un caño. Entonces tenemos un amigo que han hecho un caño en su vida, hace así y le sale de repente. Exacto. Pero esto ya son caños con cabeza, pensando las cosas y con mecánica. Vale, muy bien. ¿Y qué serían los siguientes? ¿Los caños que salen siempre, Álvaro? Vale, muy bien. Ahora vamos a ver ese tipo de caños del que acabamos de hablar con la iniciativa del defensor. Esto es, cuando el defensor nos entra y tiramos el caño. Vale. ¿Vale? ¿Qué tipos hay? Muy bien, el que hemos visto anteriormente. Me pongo de perfil, no me puedo colocar así, porque así mi movimiento va a ser para un lado y para adelante. Y el defensor, si yo quiero tirarlo para adelante, el defensor me va a tener que estar entrando así como él. Y un defensor no entra así. Claro, se pone de lado. El defensor se pone de lado y te entra frontalmente, no te entra un defensor de lado. Entonces, por eso yo me coloco de lado, con el balón protegido, lejos de él, para que tenga que alargar la pierna para quitarmela. Claro, tú siempre metes esta pierna en adelante. Exacto, esta ya está aquí. ¿Sabéis por qué está aquí? Porque él, en cuanto esta pierna venga aquí a quitármelo, yo aquí ya solo, la pierna ya está. O sea, solo tiene que hacer este toque y ya va a ser un caño, ¿vale? Entonces, primer tipo de caño. El balón lo dejamos atrás, ¿vale? Atrás, que tenga que alargar la pierna el defensor, que la alargue. Y entonces, cuando la alargue, lo metemos, ¿vale? Lo mismo para el otro lado, ¿vale? La dejamos bien atrás y cuando alargue la pierna, lo metemos, ¿vale? Hay que apuntar bien, evidentemente. Vale, segundo tipo, ¿vale? Balón encima, lo mismo, alejado del defensor, ¿vale? Que tenga que tenga... Ahora tú estás de frente a mí. Yo ahora estoy de frente. Vale, vale. ¿Pero por qué? Porque este no va a ser con dos toques. Este caño es así. Vale, vale, vale. Yo, como el ataque del defensor va a ser frontal, va a venir así, ¿vale? Hazlo lentamente. Yo voy a apartar y empujar. Vale. ¿Vale? Daros cuenta que no es hacer esto de suela. Es apartar y empujar. Vale, vale. Entonces, lo mismo, el balón alejado de él, ¿vale? Para que tenga que alargar la pierna. Cuanto más la tenga que alargar, más margen de error voy a tener yo para fallar el caño. Vale. ¿Vale? Esto es, más difícil voy a tener fallar el caño. Por lo cual, yo lo alejo y cuando él me entre, lo tiro. ¿Vale? Lo mismo con el exterior. Esto estoy haciendo con el interior. Ahora supongamos que Alex es zurdo. Me defiende con la zurda. ¿Vale? Lo mismo. Yo me alejo. Cuando me meta la pierna para quitármelo. Vale, ahí me... Cuando me meta la pierna para quitármelo. Con el exterior, ¿vale? Evidentemente, esto no se hace a cámara lenta. Esto se hace en un momento rápido, así. Claro, pero ahora se supone que tú eres diestro, ¿no? Por eso lo haces de este lado, si yo fuese zurdo. Yo soy diestro, sí. Vale. De todas maneras, también se podría hacer con la misma técnica, siendo diestro zurdo. Esto es, éntrame con la izquierda y te lo voy a hacer el caño de diestro, ¿vale? Éntrame. Sí. Te lo haría por ahí detrás. Vale, vale. Y estos serían los caños. Verlos así en un vídeo resulta muy sencillo, muy fácil. Pero, evidentemente... Es espectacular, yo cada vez que lo veo quedo alucinando. Sí, sí. Estos son el tipo de caños que utilizan Sean Garnier, Leach, jugadores de street soccer. ¿Vale? Son caños que salen siempre. Pero hay que saber hacerlo. Hay que entrenarlos. Se puede entrenar con amigos, con gente. Y se puede utilizar para cualquier tipo de fútbol. Fútbol sala, fútbol once, para street soccer, para cualquier tipo de fútbol. Lo que digo, hay que entrenarlos porque esto no es verlo y ya se te mete en la cabeza. Tienes que probar, vas a fallar, pero una vez que los tienes, salen siempre. Vale. Bueno, eso de entrenarlo lo dejaremos para otro vídeo. Así que si queréis verlo, lo único que tenéis que hacer es dejar un buen like para hacer el próximo vídeo con Álvaro. Correcto. Por supuesto. Para esta última parte del vídeo vamos a explicar cómo combinar los caños que hemos visto anteriormente, ¿vale? Con distintos gramos, movimientos del suelo, ¿vale? Porque evidentemente no vamos a estar en un partido, en una situación de regatear, de tensión, no vamos a estar así quietos. Es verdad que nos viene. Que se puede perfectamente, ¿vale? Un poco más vacileo y más iratal, pero se puede perfectamente. Pero lo que queremos es estar en movimiento, ¿vale? Para tirar el caño y que el defensor no se lo vea venir. Muy bien. Entonces vamos a ver. Primera variación para este tipo de caño que hemos visto, ¿vale? Cuando entre el defensor lo meteríamos. Muy bien. Pues vamos a estar con este drill, ¿vale? Pan, pan. Y cuando venga de aquí lo vamos a parar. Echar para atrás y aquí lo metemos, ¿vale? Voy a volver a repetirlo. Este drill lo paramos aquí. Lo tiramos para atrás con el exterior. Y una vez que lo tenemos aquí, lo sacamos para adelante lentamente. Aquí entraría el defensor a cogerla y haríamos el caño, ¿vale? Hecho rápido se vería de la siguiente manera. ¿Vale? Ahí lo tiraríamos. Cuando yo me agacho es para estirarme y simbolizar que meto el caño, ¿vale? Ese sería el primer gran move con ese tipo de caño. Muy bien. Para el segundo tipo de caño de los que he explicado antes, ¿vale? Si no lo recordáis era este, ¿vale? Cuando el defensor me entra frontalmente, se paró, su pie pasa por aquí y tiro el caño, ¿vale? Ese era el segundo tipo de caño. Bueno, ¿cuál sería el drill? Es uno muy famoso que hemos visto en muchas situaciones, que es el siguiente. Nos colocamos encima. Esto, evidentemente, hay que entrenarlo. Tampoco hace falta quedarse dormido encima del balón un día, ¿vale? Pero estar un segundo. En este segundo va a entrarnos el defensor. En cuanto nos entre, tiramos ese tipo de caño. Muy bien. Entonces, estaríamos moviéndonos un poco. Ponemos encima. Lo tiramos. ¿Vale? Lo mismo. Estaríamos con cualquier movimiento, ¿vale? Intentando llevárnoslo. Encima. Lo tiramos. ¿Vale? Evidentemente, hay que tener un poco trabajado este movimiento. ¿Vale? Y para el tercer tipo que hemos visto, que si no os acordáis, os lo repito en un momento. Es una variación de esta que acabamos de ver, pero con el exterior. ¿Vale? El defensor entra frontalmente. Al entrar por aquí el pie, lo apartamos y empujamos con el exterior. ¿Vale? Sería entrada frontal y caño. ¿Vale? ¿Cuál es la variación de Garamu para este tipo de movimiento? ¿Vale? Es la siguiente. Voy a hacerlo de perfil. Voy a hacerlo de frente. Arrastramos el balón hacia nosotros y dejamos el pie así clavado. Esto va a hacer que el balón rebote. ¿Vale? Y haga este efecto. ¿Vale? Cuando hago esto, parece que el balón se me está escapando. ¿Vale? Con lo cual hacemos lo siguiente. Bien. Y entonces, al entrar el defensor de forma frontal, con el primer movimiento desplazamos para el lado y tiramos el caño. ¿Vale? Todo en un movimiento. Entra así el defensor y tiramos el caño. ¿Vale? Con lo cual, ¿cuál es el Garamu que vamos a utilizar para hacer este caño? ¿Vale? Voy a hacerlo de perfil primero. Cogemos el pie con la suela, con esta parte, no con esta, ¿vale? Con la parte más cercana a la puntera. Y vamos a traerlo hacia nosotros a la vez que dejamos así el pie. Esto va a hacer que el balón rebote y se desplace para allá otra vez. ¿Vale? Y hace este efecto tan bueno que parece que se nos está escapando. Pero nosotros, como lo estamos haciendo, sabemos que luego tenemos que recuperarlo rápido. ¿Vale? Hace un efecto muy guay y muy confuso para el defensor. Con lo cual, ¿cómo vamos a utilizar este Garamu con el caño? De la siguiente manera. Vamos a hacerlo. Según lo hacemos, el defensor va a entrar. Tiramos el caño. ¿Vale? Lo vuelvo a repetir. Lo hacemos, cogemos, tiramos el caño. De manera rápida, ¿vale? Estaríamos un poco en tensión, que no sabemos qué tal. ¿Vale? Pam, pam. Y nos vamos. ¿Vale? Esto no hace falta que lo explique. Pero siempre después de hacer un caño o cualquier regate, cambio de ritmo y nos vamos. Es lo más importante en cualquier regate. Un cambio de ritmo. Me leyó ahí bien. Si os dais cuenta, lo que he hecho con Alex ha sido el primer tipo de caño que he explicado, ¿vale? Este. Me he movido un poco. La he protegido. Me he girado. Para enseñarle que estaba ya en una posición que pasa de estar con el balón muy defendido a muy expuesto. Esto a él, ¿qué le hace? Que quiera venir a quitarmela. Porque está viéndola ahí. ¿Qué pasa? Estar protegido a estar completamente expuesto. Entonces, yo, para empezar, ya sé que me va a venir. Pero, sin embargo, yo no hago ningún amago. Yo me quedo esperándole. Y entonces, cuando veo que él me entra, he hecho el caño. ¿Vale? Lo podéis ver perfectamente. Vale, vale. Ahí, por ejemplo, me hizo el amago de entrar él. Qué rápido este caso pasa. Lo mismo. ¿Vale? El mismo que antes. Combinado esta vez con el ground move de antes. ¿Vale? Claro. Yo, por ejemplo, aquí en un partido normal, yo dependiendo de la zona del campo en la que esté, ¿te entro o no te entro? Bueno, sí, sí. Correcto. Intenté este, como habéis visto. No me salió. Claro. ¿Vale? Porque me amago con la entrada. ¿Vale? Una cosa muy cerda, si me permite. ¿Ah, sí? No, es broma, es broma. Es broma. Me amago con la entrada. Muy bien hecho. ¿Por qué? Bueno, porque se lo estoy explicando. Me ha leído. Le he dicho lo que voy a hacer. Pero la cosa sería esa, en ese tipo de caño. Él me entraría a quitarmela y entraría por ahí. Yo prefiero este y es el que más uso. Porque lo puedo combinar con más estrategias de movimiento. Pero el, por ejemplo, tú también ahí, el setup que me estabas haciendo era muy bueno. Posicionado de lado y es exactamente como los hago yo. Porque ahí, de repente, yo entraría y me lo harías. Claro, pero yo así estaría bien perfilado, como explicaste tú, ¿no? Exacto, exacto. Pero tú la tendrías en el pie de atrás. ¿Vale? Colócate ahí. La tendrías en ese... Tú me la aguantarías ahí, ¿vale? Tú estarías moviendo y llevaría un momento que la pararías en el de allí. Porque eso me hace que yo me tenga que estirar más. Vale, yo te aguanto al final. Y ahí lo entrarías. Exacto. No hago nada. Tú aguantame. Yo aquí cuando me estabas acercando, yo intentaba aguantar, aguantar, aguantar para forzar este. Vale, vale, vale. Si tienes un diestro, lo lógico sería que la cubra con el otro pie. O sea, yo te lo tendré que hacer de este lado mejor, ¿o qué? En vez de de este. Yo para uno que me defiende que es zurdo. ¿Tú que eres zurdo? No, yo soy diestro. Vale. Pero yo soy diestro también. Lo lógico sería que lo haga de este lado. Yo, 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 yo sí, yo sí, si tú eres diestro, yo lo que hago, igual que yo, es poner la izquierda atrás. Vale, el último toca hacerlo con la derecha. Sí. Vale, así, ¿no? Sí. Entonces yo entro ahí y tú lo metes. Vale. Madre mía, magia. Entonces tú, en cuanto ya me veas que voy, haces el cambio y entra. Claro. ¿Vale? Vale, vale. O sea, el truco es yo esperarte ahí. Después de que yo te espere ahí, hasta que tú no hagas el movimiento. Hasta que yo no haga el movimiento, tú no haces nada. O sea, yo, yo no... Vale, tú puedes estar moviendo el balón. Porque yo tomo la tendencia de mover el balón así dos ratos, pero... Claro, claro. Pero tiene que haber un momento que crees tensión, que digas, venga, ven a por mí, ven a por mí. Vale, claro. Entonces cuando me creas esa tensión y yo voy, lo metes. Vale, vale, vale. Te das cuenta, ¿no? Sí. Bueno, equipo, y esto ha sido todo. Hemos alucinado con Álvaro. Yo he aprendido un montón de trucos que seguramente utilizaré en el futuro. Y bueno, Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Acordaos de seguirle en todas sus redes sociales porque enseña un montón de estos trucos. Y seguro que vais a aprender un montón de cosas. Y decidme aquí abajo en los comentarios si queréis que Álvaro venga más veces al canal para enseñar un montón de estos trucos. Porque yo tengo claro que o entreno mucho o tengo que abandonar este sector. Así que nada, Álvaro. Un placer y nos vemos. Y bueno, equipo, esperamos que os haya gustado el vídeo. Que si es así, nos dejéis un bonito like, que os suscribáis y activéis la campanita si todavía no lo habéis hecho. Y bueno, que no os olvidéis de comentar los vídeos que queréis ver próximamente en el canal. O sea, también no nos olvidamos de los que formáis parte del equipazo, los que nos ayudáis económicamente a seguir adelante. Que bueno, muchísimas gracias, en serio. Este pequeño rándito de arena pues es un pequeño paso a profesionalizar esto de YouTube. Esto de Living for Football. Así que por lo tanto, si los que no formáis parte del equipazo, si queréis formar parte, pues quedáis al botón de unir. Que es desde dos seguros, dos cafetitos. Y si bueno, si no podéis, si no queréis, no pasa nada. Compartid este vídeo con quien conozcas. Un abrazo y nos vemos en siguientes vídeos. Y espero, hasta os dejo por aquí unos cuantos vídeos que os pueden resultar muy útiles. Como digo, ¡nos vemos equipo!